Navidad se acerca y no puedo esperar ¿Qué va a traernos Santa? ¿Y qué vamos a cenar? Un cascabel y huele bien y galletitas hay Navidad se acerca y no vuelvo a esperar Yo limpio los rincones, sacudo mi sillón Alcachofas para Santa, y zanahorias para sus renos Decoraciones y festejos para Santa Claus Navidad se acerca, llegue por favor No quiero ser modestia y a Santa pedir más Pero si por aquí pasará, un regalo no está mal Un auto de carreras, dos cometas más Que lleguen nuestras cartas, no se vayan a quemar Las bellas con la canchón y nieve más y más Navidad se acerca y mañana llegará Y Santa con sus renos, en la noche va a volar Y vamos a esperarlo, ¿verdad voces? Es una fiesta, no nada igual Felicidad, felicidad, juventud, juventud, juventud Que tengo una llena de felicidad ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!